No solo es cómplice necesario de este tipo de cuestiones. Hace algo más de dos años, en un pleno del Parlamento de Castilla-La Mancha, allá por enero del año 20, propusimos una votación para que Castilla-La Mancha, corazón de España, rechazase cualquier tipo de acuerdo del Partido Socialista con Bildu. Hoy Bildu nos abochorna a todos llevando a etarras, incluso condenados por delito de sangre, en las listas municipales. Pero el verdadero bochorno es ver al Partido Socialista blanqueándolo. Yo no sé si el Partido Socialista y su candidato están orgullosos de sus compañeros. Y yo no sé si Page se atreve a poner en una foto a Pedro Sánchez, a Otegi o a Rufián. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!